Con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Mónica Biasone, le damos un fuerte aplauso. También para Daniel Baino, que es director del área de Ciencias Sociales. ¿Está bien la presentación, es correcta? Es correcta. ¿Es correcta? ¿Le mandamos un beso a Ñata, que está mirando? Le mandamos un beso a Ñata, ya. Perdón, ¿quién es Ñata? Es mi mamá. Tu mamá. ¿Y tu mamá? Mirta. Y Mirta. Besos para Ñata y para Mirta. Hola, Ñata y Mirta. Estamos acá con los chicos, que nos van a contar... Los chicos, gracias. Los chicos, ¿está bien? Nos van a contar sobre su emoción, seguramente, de este momento, ¿no? Digo, Mar del Plata toda recuerda a ambos profesores, y ustedes lo recordaron, en este caso, por siempre, y en el aula 1. Así es. Mar del Plata toda la recuerda, y muestra de ellos fue el aula 1 repleta, como estaban repletas sus clases, con viejos estudiantes de ellos, que se enteraron que Felipe Jiménez donaba una obra que los recordaba, y, bueno, y vinieron, se hicieron presentes, estudiantes viejos, estudiantes nuevos, docentes, personal universitario no docente, estaba colmado, todos los claustros que hacen en la vida universitaria, y también empresas que han colaborado con materiales para que esta obra sea posible, más allá de la generosidad de Felipe Jiménez, que para nosotros es un honor, ya teníamos cuadros de Daniel Baino, y ahora, bueno, tenemos obras de Felipe Jiménez, para nosotros es un honor, la verdad, tenerlos en esta casa. Bien, yo quiero saber cuántos profesores fueron homenajeados, me imagino que no muchos, de esta manera. Es la primera vez que hacemos un homenaje de esta manera, y eso tiene que ver con lo que ambos docentes, de manera conjunta, han generado en sus estudiantes. Ellos, realmente, todo lo que se dijo en el acto, si han podido tomarlo, era así. Ellos imponían amor, y no solamente amor, te dejaban marcado, te marcaban un camino, te respetaban, te escuchaban en el aula, te miraban a los ojos. Ellos realmente generaban amor dentro del aula, y eso es lo que se vivió hoy con este cuadro. La verdad que estamos muy, muy emocionados y muy contentos. Me encanta la historia porque tiene un lado anónimo, que es el de la mayoría de la gente, digo, que no ha venido a la facultad o que no estudió con ellos, que no lo conocen, pero me encanta porque hay mucha gente del otro lado que, de hecho, recién me mandaba mensajes, che, fue profesor mío, fue... Bueno, todos los conocían, de la misma manera que me imagino ustedes los han considerado. Y eso es una constante, la cantidad de gente que, cuando lo veía por la calle, el doctor Jiménez, al profesor Estrella, se acercaba a saludarlo, se bajaba del auto, a abrazarlo, yo fui profesor, fui alumno suyo, en tal lado, en tal colegio, bueno, siempre... Y en algunos casos el doctor Jiménez, si había sido alumno del Colegio Nacional, volvía a su casa, buscaba la libreta de calificaciones y se la comunicaba después, la calificación que tuvo en el año tanto. Sí, sí, no, no, dos seres extraordinarios que realmente es un gusto compartir este homenaje con la iniciativa de Mónica, de la facultad, toda la gente que trabajó, porque realmente son... han sido únicos y, bueno, y han dejado un legado muy lindo que, bueno, como han podido ver en el... Bueno, la obra de Felipe lo refleja y, además, la alegría que hubo en el acto. Toda la gente vino a recordarlos con alegría, que, bueno, eso... No están ellos, pero de un modo siguen presentes. ¿Qué dejaron en vos, en lo personal? Muchísimo, muchísimo. Desde la amistad de ambos, más cercano Jorge por edad y el doctor Jiménez, enseñanzas, enseñanzas de vida que son imborrables, cosas que, inclusive, es muy difícil transmitirlas con palabras. Pero la dedicación, el compromiso, el amor a lo que haces, venir contento a las clases, dedicar, pensar en los alumnos... Realmente, para mí es un orgullo que no se me va a borrar más de haber sido parte del equipo de ellos y, bueno, hoy la oportunidad que me da la facultad también es el continuo de trabajo de ellos, ¿no? Bueno, son Mónica Vazone y Daniel Vaino que recuerdan de esta manera a los Jorges. Como dijeron recién, los Jorges. El caso de Luis Jorge Jiménez, que era su nombre, este... el primer nombre completo. Y Jorge Estrella, lo último. ¿Cómo fue el proceso? Para llegar a Felipe, etcétera. En realidad, Felipe Jiménez es sobrino de Luis Jorge Jiménez. Entonces, él contó un poco la historia, él le había hecho un cuadro a Jorge Estrella. Jorge Estrella estaba muy mal y se lo llevó a la clínica. Él llegó a verlo y él quiso replicar eso que él había pensado, había pensado en ellos dando clases, con un montón de estudiantes escuchándolo, porque sus clases eran así, repletas de estudiantes. Y es lo que replicó en el aula que lleva el nombre de Luis Jorge Jiménez. Así que para nosotros es un placer, porque los vamos a tener ahí todos los días y los vamos a seguir bien. La verdad que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos. Muchas gracias, Jere. Y van a ser recordados entonces, ambos profesores, por supuesto, Pepe. Aquí nos quedamos en la Facultad de Ciencias Económicas, donde el aula 1 ya tiene el homenaje a los Jorges. A Jorge Jiménez y a Jorge Estrella. Bueno, una gran iniciativa y un merecidísimo homenaje. Está buenísimo que se haga. Muchas gracias, Jere, con el móvil impecable, como siempre. Hoy vamos a un corte.